En septiembre, en Canelones, las encuestas se están dando como ganador a Yamandu Orsi, candidato del Frente Amplio, que iría por la reelección, pero también dentro de los blancos, el que recibe mayor intención de voto es el senador Amin Nifuri, que también fue edil y diputado, y al que recibimos aquí en Desayunos Informales. Buenos días, gracias por venir. Buen día, ¿qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Cómo viene esta campaña en Canelones? Bueno, adaptándonos a esta nueva normalidad y adaptando la campaña también a ello, trabajando mucho en el departamento. Siempre decimos el departamento de Canelones es el departamento más complejo para la actividad política, por su tamaño, por la enorme cantidad de municipios, 30 municipios tiene el departamento y las distintas realidades en cada uno de ellos. Y bueno, también por esa idiosincrasia que tiene en cuanto a que no solamente llegan los canales de aire nacionales, sino que hay que andar en la recorrida de cada localidad que tiene su impronta, su radio, su cable, su movida. Y bueno, yo creo que es bien interesante, es precioso, y cuanto más lo recorres, más te das cuenta lo mucho que te falta por conocerlo y la enorme cantidad de realidades que hay en el departamento de Canelones para solucionarnos. El Frente Amplio es muy fuerte en Canelones, de hecho, los analistas señalan que está prácticamente decidida la intendencia. ¿Qué evaluación hacen de eso? Mirá, nosotros... Está decidida en favor a Orsi, ¿no? Sí, particularmente nosotros la imagen que tenemos es que Yamandú Orsi ha sabido construir una imagen bien interesante, que entendemos que es mucho mejor la imagen que tiene Yamandú Orsi y que la propia gestión de la intendencia de Canelones en sí mismo. No nos olvidemos que Yamandú Orsi viene de 15 años de intendencia departamental. Pues era secretario general en la intendencia de Marco Carambola, que fue la primera. Entonces, digo, yo creo que la situación, por ejemplo, económico-financiera de la intendencia de Canelones es bastante compleja. Hay fideicomisos en el orden de los 400 millones de dólares que tenemos que pagar 30 años hacia adelante. O sea, queda la situación económico-financiera de la intendencia está endeudada hacia adelante. Por ejemplo, el año que viene, de cada dos tercios de lo que se va a recaudar en patente de rodados, va a ser para pagar deuda. O sea, de cada 10 pesos que recauda la intendencia de Canelones, en inversión en obras, se lleva solamente uno. Los otros nueve son en gastos de funcionamiento y sueldos. O sea, hay una realidad por detrás de la imagen, entendemos nosotros, que es la situación compleja que atraviesa la... De todas formas, con la imagen, si no hay resultados, pensando en la gente que está viviendo en Canelones, no creo que solo a raíz de imagen se pueda generar una intendencia, ¿no? Supongo, pensando en que la gente tampoco es tonta y no solo compra una imagen. No, ni qué hablar, ni qué hablar. Eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros analizamos a través de las fotos del momento de las encuestas de lo que van marcando. También es cierto, y por eso estaría bueno generar el famoso debate... ¿Y lo van a hacer al final? Y bueno, en principio nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Falta confirmación de Orsi. Falta confirmación de Orsi, entre que sí y que no, pero falta... ¿Cómo piensan instrumentarlo? Sí, lo que en su momento había dicho que sí. En su momento había dicho que sí, nosotros después le hicimos llegar al comando, bueno, ya un poco la propuesta más formal de empezar a entrar al área chica de las definiciones de que si se sigue o si no, y en dónde y cómo, y bueno, y estamos a la espera de esa respuesta, no hemos sostenido el resultado. Ahora, de todas maneras, y las encuestas son claras en ese sentido, con un intendente que tiene buena imagen, que viene evaluado, que mejoró incluso lo hecho, en mi opinión, de vecino, por lo menos en la zona donde yo vivo, es verdad que yo, cada uno tiene la visión del pequeño lugar donde uno está y yo no tengo la más mínima idea de cómo está en San Ramón y justamente como usted decía, Canelones es muy diverso. Pero bueno, con esa imagen y esas encuestas que le dan a Orsi y una posición dividida, que no llegó a acuerdos, que va por un lado el Partido Nacional, va al Partido Colorado, va Cabildo Abierto Separado, es muy difícil. Entonces, ¿cuál sería la medida de un éxito para el Partido Nacional? Hoy, por ejemplo, hay 20 que usted hablaba de las alcaldías, de los municipios, son 20. 30. 30, el Frente Amplio tiene 20, la oposición tiene 10, 9 del Partido Nacional. ¿Cuál sería un éxito para el Partido Nacional? ¿Llegar a...? No, ni que hablar. A ver, en el territorio la idea es, de nuestro partido, es mantener las alcaldías en las cuales... Las 9. Las que tenemos, tratar de obtener alguna más, mantener, ni que hablar, siempre de la base 1, es mantener lo que se tiene para tratar de avanzar. Yo creo que esa es un poco la idea de lo que se tiene. Bueno, y después también trabajar en todo este tiempo, nosotros también estamos trabajando en una... No solamente en la crítica, sino en la propuesta de alguna alternativa en algunas propuestas. Por ejemplo, tenemos el grave problema en el departamento con el tema de la basura, que creo que es un problema a nivel nacional, la famosa disposición final de residuos. Bueno, nosotros entendemos que la intendencia de Canelones se apuró en una licitación internacional para cambiar el lugar de disposición final de residuos. Nosotros ahora estamos marcando un proyecto alternativo. El famoso megabasurero del Pinar. El famoso... No, no es el Pinar, es del Arroyo Mosquito, que es allá sobre Soca, para atrás. Bueno, nosotros estamos marcando un proyecto alternativo. Nosotros entendemos hoy que con la basura se hace energía. A partir de hacer energía, para que sea redituable el proyecto de la basura, es... El Estado tiene que comprar esa energía. Bueno, nosotros tenemos personas interesadas, inversores interesados y el lugar específico en el departamento para que en ese lugar se queme la basura, se genere la energía y a pocos metros de allí se genere un polo industrial. Un polo industrial que está enfocado a quién? A los grandes consumidores de la energía. ¿Para qué? Para que compren la energía que se va generando de ese proyecto. Yo creo que ahí se transforma en un círculo virtuoso donde terminamos no solamente solucionando el tema de la disposición final de residuos, sino que también terminamos generando un polo industrial con mucha mano de obra, que el empleo a partir de esta nueva normalidad es uno de los grandes problemas que tenemos en el departamento. ¿Cómo es eso de transformar basura en energía? ¿Quemándola? Hay unos procesos a través de... ¿Quemándola? Y hay otros que producen... ¿Toda la basura? Ahora, hay un gran porcentaje. Se habla de entre el 80% y el 90% de la basura se termina generando y bueno, queda un resto que en principio a nosotros no manejan, que ese resto no sería, vamos a decir, en todo lo que tiene que ver con el tema ambiental, no terminaría quedando un material contaminante. ¿Y la combustión en materia ambiental? ¿La combustión de esa basura? No, no, ahí los procesos que hay, que se manejan, no manejan, que ambientalmente están totalmente aprobados. ¿Cómo vio la propuesta de Álvaro Villar? Es una propuesta completa, tiene tranvía, tiene metrobús y tiene también tren de pasajeros, pero bueno, estos últimos dos elabones implican también a Canelones porque llegaría, por lo pronto, el metrobús espera que pueda llegar hasta el Pinar. ¿Cómo vio esa alternativa? Sí, ahí yo creo que hay que hablar claro y concreto. El proyecto de vía rápida de transporte, que es desde el peaje del Arroyo Pando por Chianatacio hacia Tres Cruces, es un proyecto que está diagramado y que está presentado a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, es este gobierno que va a agarrar ese proyecto y que se va a hacer cargo y que nosotros entendemos que eso está muy bueno y que hay que promoverlo y hay que apoyarlo. Una vía rápida de transporte para vehículos y transporte en el eje de la Chianatacio, desde el arroyo Peaje Pando hasta Tres Cruces. ¿Una vía rápida a través de la modalidad de metrobús, por ejemplo? No, a través de una vía rápida para los vehículos y para el transporte de pasajeros, o sea, omnibus generan una vía por dentro que sea rápida y ágil, que es una de las grandes problemáticas que tenemos hoy en día los canarios que vienen a trabajar a Montevideo por las distintas rutas de ingreso, que la verdad que es bastante complejo. Uno de los grandes problemas que siempre criticamos y a veces decimos que no nos gusta hacer el patio trasero de Montevideo, fue el famoso Corredor Garzón, que a partir de esa inversión millonaria en Montevideo a los canarios que van a trabajar por el eje de la ruta 5 demoran 20 minutos o media hora más para ir a Montevideo y 20 minutos o media hora más para volver, o sea que no solamente le quitamos tiempo a los canarios. Yo creo que ese proyecto es muy interesante, pero está proyectado y marcado a partir del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que se quiera hacer cargo, que también nosotros decimos que el intendente, en este caso de Canelones, como primero de todos los canarios, no solamente se tiene que dedicar al famoso ABC, que es bien importante, pero también tiene que ir más allá y estar en los distintos ministerios, golpeando la puerta y llevando proyectos adelante e incentivando que se generen proyectos en el departamento de Canelones, que también en ese sentido a veces somos críticos de la gestión de Orsi, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero un paréntesis simplemente para aclarar ese punto. ¿Usted quiere decir que con este proyecto que tiene el Ministerio de Transporte, la propuesta de Álvaro Villar para Montevideo y en esta parte también para Canelones, no es viable porque está la idea del Ministerio de Transporte ahí? Está muy bien, yo creo que tienen que ir de la mano una cosa con la otra. En este caso, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nosotros hemos estado con el Ministro reunidos y nos manifestó que está esta propuesta concreta que nos pareció bien interesante y como Canarios la impulsamos y la apoyamos. Después de la idea en particular de Villar, no sé de dónde viene, vamos a decir. En el cambio de tema, como senador del Partido Nacional, ¿por qué se pospuso la decisión sobre votar o no el desafuero a Manini Ríos ayer? Sí, mirá, justamente yo la verdad no estoy participando ayer en la bancada, está Saravia en mi lugar, pero yo creo que primero y fundamental, creo que hay que trabajar y elaborar mucho una propuesta para tratar de que sea en conjunto del Partido Nacional, me parece bien interesante. Está dividido hoy. No, se está conversando y hay distintas opiniones y me parece sano que eso se procese en un tiempo de discusión, porque bueno, está el tema del desafuero como partido, pero también está la intención del propio involucrado que si quiere o no que se vote ese desafuero, que también es una opinión que hay que tomar en cuenta, la jurídica, vamos a decir, y todo ese proceso de cómo se dio este tema y también la opinión particular del propio involucrado. Entonces son de las dos cosas que creo que tienen que... ¿Y cuál es su posición? Yo preferiría en principio conversarlo con los distintos compañeros y salir con una opinión conjunta, porque tampoco creo que le hacemos bien a esta discusión salir a marcar cada uno su posición personal cuando se está tratando de lograr un consenso entre el Partido Nacional. Ahora el Ministro Javier García ha dicho que esto es una política de transparencia y también de facilitar todo lo referente a las investigaciones de derechos humanos, desde el Frente Amplio le dicen bueno, ahora lo tienen que demostrar, si no votan están demostrando lo contrario. Y bueno, cada uno va a marcar su opinión también desde el Partido Nacional o desde el propio Ministro García ha manifestado que hubo errores en ese proceso en la lectura por los propios ministros del Frente Amplio en su momento. Acá lo que creo que está claro es la posición desde el programa de gobierno del Partido Nacional y del propio La Calle Pou en este tema, a trabajar en todo lo que sea los detenidos desaparecidos en aclarar este tema, en buscar donde hay que buscar y en llevar una respuesta a todo ese tema. Creo que es fundamental, es bien sensible y muy bien nos haría como país encontrar las distintas respuestas en este tema. Amin y Furi, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto y a las órdenes, me quedaron ahí algunas propuestas para Canelones, pero será... Pero queda un mes, todavía tenemos tiempo de ir charlando. No puedo volver. Muchas gracias. Muchas gracias.